Tan solo la vamos a ver ¿Qué es esto? Tengo un hambre abitimal ¿Perdón? Exótica, sublime Tengo un hambre que parece el 6 ¿Quién habla? Tengo un feto de hambre Después del hambre que estamos pasando ahorita vamos a montar Que no lleguen y tienen que hacer yoga después de esto Porque tengo un chorre de hambre ¿Qué cosa? Yo no he parado ¿Están reparados todavía hoy? Chiquitos, un segundo Tomen una hoja Vamos con tu paciencia Ya me siento por ahí cerca Siéntate y te vaya a ganar Vamos a trabajar ¿Dónde está? La versión Con paciencia, vamos a trabajar ¡Los dos, los dos velas! ¿Tres, Charlie, cambios tú? Anda, Moderato Agárralo, un poquito Lo paso, un grupo argentino Que eran diseñadores gráficos y decidieron hacerse un video Pasad la, pasad la, Pablito Pablito, Pablito, regálame un video ¿No? Pablito ¿Te molesta? Pablito, regálame un video Repartir, repartir, repartir Pabllo ¿Y si te molesta? Pablito pero no de pop rock argentino que antes eran y que después decidían dedicarse a la música y si ya lo siguen pagando y lo está haciendo yo seguro la voz del diablo no me acuerdo oye fíjate que no tengo la versión edita tan solo un minuto no menos y hasta a veces a veces aunque cometamos un error con todas las justificaciones tienes razones tienes que aprender tus dos canciones quien se tiene que aprender aprendes dos canciones aquí nadie eres la primera eres la excepcional tienes presión no te salió a veces pero a veces cuando no cometes un error y a veces no siempre a veces ponemos un tuchicano porque a veces la gente cree que cometes un error porque si esto es porque le dio la gana pero hay veces que y créeme te va a dar una satisfacción sentirte tranquila sin tener que justificar no lo tenemos pero aquí todo el mundo sabe lo que tú vas a entender ah si te piden más es porque quieren más de ti pero todo el mundo sabe pero todo el mundo sabe esto es disciplinada también entonces ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿estás bien? yo quiero cantar ya che mami tu mano la comida ¿como no me puede abrir? ¿tienes calor? ay si gracias gracias acérquese un poco por favor a ver ahorita por lo pronto las partes de las mujeres cantan a las mujeres fotografías para asumir fotografías para asumir fotografías para asumir